Un año más, un año más, si el cruzado fracasado ya no volverá jamás, un año más. Si en su obra lo he gastado, su evangelio predicado, que me recompensará un año más. Es un don imperecido que de Dios he recibido, pero no intervina ya, un año más. A la higuera concediste, arrancarla no quisiste, sin verla fructificar. Un año más, un año más, si el cruzado fracasado ya no volverá jamás, un año más. Mi rodilla yo te pido, para hablarle a los perdidos, de tu amor y mi bondad. Un año más, un año más. Un año más. Es un don imperecido que de Dios lo he recibido, pero no intervina ya. Un año más. Gloria y oración.